Oye, acá están los más locos de esta vaina, los que están trabajando a otro nivel DJ Chuque, el Boca, Laysom, el Snyder, Byron, el sexto hombre y JJ el Gordoni Me provoca, ya me seduce, que ya sea loca, sensual Me provoca, ya me seduce, que ya sea loca, sensual Diles esto hombre, sensual, quiere que la toque, sensual, quiere que la hualle, sensual, quiere que la toque, sensual Quiere que la toque, sensual, quiere que la hualle, sensual, quiere que la toque, sensual Ella está sensual y quiere que la hualle, que la lleve a la disco y el bumper le estalle Ella no se llena de detalles, una figura de mujer que le fascina mucho el fire Me provoca y me seduce, solo con su Snyder, y me presento a tu seme, dicen el Snyder Con una letra y un flow, me escuche, baby, peligroso, y si quiere me puede llamar también el poderoso Porque tengo el estilo y el talento para ser rapero Y solo quiero yo tocarte, baby, acariciarte, acorralarte Y no te preocupes que este es algo motivante Sensual, quiere que la toque, sensual, quiere que la hualle, sensual, quiere que la toque, sensual Sensual, sensual, quiere que la toque, sensual, quiere que la hualle, sensual, quiere que la toque, sensual Como que voy, más rápido que Superboy, arrasando a la nena en la disco es que estoy Bienvenida a mi mesa, mi bella dama, hoy mis terribles caballeros a ti te aclaman Y bueno pues carajo, a mi me toca, buena noche me presento, mi nombre es Pucca Ok, me limpio los zapatos, quisiera ver sujear un rato, comerla como se como me gato Si usted es la gata pues se ignora, yo soy el gato Y conmigo vas a batallar, la lago a rato Oh yeah, cuando pasan se revelan sin experiencia Ella viene a buscar y me pide clemencia Loca no te enojes que yo aquí me pago Fijo, relezo y te quito el relato Vengo acá pa' destrozar la selva Entonces date cuenta que este negro suena No me provoque que yo a ti te toco Provoca, ya me seduce, ella sea loca, sin sal No me provoca, ya me seduce, ella sea loca, sin sal Abro ese cinturón señora y no me provoque Que yo opina que hago sal Vamos a dar un derroche y no hay problema Si usted se va a soltar por el dedo Si tú quieres la vida, te doy solo un poco Muévelo si lo quieres seguir moviendo No me pones el lunar por tu cintura me está enloqueciendo Flow, flow, pa' que te va Si tú quieres te doy más Flow, flow, pa' que te va Mi chiquillo no guardarás Sensual, quiere que la toque Sensual, quiere que la guaje Sensual, quiere que la toque Sensual, sensual Quiere que la toque Quiere que la toque Sensual, ella me provoca Que ella me seduce Que ella sea loca Sensual, ella me provoca Que ella me seduce Que ella sea loca Sensual DJ Chuke Producción es papi El mismo DJ Trabajando a otro nivel